Poncho y balón, clandestinos Que en soledad, la que ahora estoy sintiendo Si te fuiste de mi lado, más nunca volverás Que en soledad hay en mí Pero que mira si se marchó Es porque no me quería Que triste la vida mía Sufriendo por su querer Que en soledad hay en mí Me quedé llorando Me quedé esperando Por esa ingrata que no volvió Que ha destrozado mi corazón No le importó ni mi tristeza Y se marchó Si muero por tu amor no me llores Si muero por tu amor nunca esperes Que a ti mi corazón te perdone De ti no quiero llanto ni flores La fría soledad que no empate Mi cuerpo ya está en el campo santo Por tal que ya tú no me quieras Yo solo sé que te quise tanto Uh, 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 uh Que soledad Que soledad Uh, 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 uh Que soledad Que soledad Voy a morir de tanto llorar Que soledad Que soledad Que soledad Que soledad No, 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 no No quiero llanto Cuando yo me muera Por mí no llores Yo no quiero sufrimiento Cuando yo me muera Por mí no llores Porque nací cantando Y cantando Cuando yo me muera porque no llores De Venezuela para el mundo Porque no llores Que, 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 que Cuando yo me muera Porque no llores A la laema No quiero flores A la, 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 eh A la, la, eh A la, eh ¿Qué, qué?